En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre, se realizó una mención especial en el Parlamento Nacional a través de la diputada Amada Pineda, en el que reconoció su trabajo y aporte al desarrollo agrícola y a la seguridad alimentaria. Mujeres dignas, trabajadoras, protagonistas de grandes transformaciones del desarrollo familiar, comunitario y social de nuestro país. Podemos asegurar que el protagonismo y empoderamiento de las mujeres rurales lo hemos alcanzado gracias a los avances en manera de restitución de derechos impulsados por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Las mujeres rurales, productoras del modelo productivo, asociativo y de inclusión, aportamos nuestro trabajo en la agricultura familiar y a la soberanía alimentaria. Por eso hoy nos sentimos orgullosas y contentas de celebrar tantas victorias. Pineda destacó la tecnificación con la que cuentan para producir. Las mujeres y nuestras familias del campo recibimos educación gratuita de calidad. Ahora tenemos la universidad en el campo. Las mujeres ahora tenemos acceso a la tierra con equidad de género. Las mujeres contamos con títulos de propiedad, lo que nos da seguridad jurídica. Tenemos acceso al crédito, acceso a recursos financieros para sembrar en nuestra tierra. El bono productivo, el programa Usura Cero para promover y emprendimiento familiar. Tenemos el bono de producción porcina y de aves, donde la mayoría de protagonistas somos mujeres. Todo esto contribuye a combatir la pobreza. El Día Internacional de las Mujeres Rurales establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007, reconociendo la función y contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Noticias 12, Darlin Tellez.